Dice Hey, yo Estoy agradecido de que todo esto exista Dedico amor por el rapeo y los que pintan Por la salud y todos los que brindan Soy solo gratitud cuando en mis conciertos gritan Yo soy la muestra de que todo marcha bien Aunque esté sin tren y muy lejos del edén Cada persona es más de lo que en ella ves Yo estoy de cien en mi sillón con Heineken Con la virtud de escribir sin sinfonía No entiendo el amor, tampoco su monotonía Pero tengo estos versos que me llenan de alegría ¿Quién diría que al Winnie Dislove en esta vida? Y querida, podré invitarte un café Pero charlar bebiendo también suena bien Para relajarse y perder el estrés Que dejó en tu cuerpo la rutina del mes ¿Cómo ves? Soy un libro semiabierto Te invito a dar la vuelta en una tarde del desierto Solo con mi soledad me volví un experto A dejarte el corazón en mis conciertos Correcto, he dañado corazones He estado a solas componiendo mis canciones Sigo sin entender esta vida y sus lecciones Y a toda esa gente con sus tontas decisiones Sí, mejor hablemos de mí Cierra esa puerta y no me dejes dormir Yeah, nena, que todo esto es por ti Sí, cierra esa puerta y no me dejes dormir Es hora de partir la escuela, el trabajo La rutina, viajar al espacio Las bebidas, el tiempo, el horario Los amigos, la gente del diario Es hora de partir la escuela, el trabajo La rutina y viajar al espacio Las bebidas, el tiempo, el horario Los amigos, la gente del diario Yeah, con esa gente del diario Agradecido estoy Yeah, 91 el año Charlezone está en el mic Es como suena Yeah, agradecido de que todo esto existe Dedico amor por los rapeos y el que pinta Ajá Yeah, yeah Por los rapeos y el que pinta Agradecido de estar donde paseo Con mis amigos, bro, no es nada nuevo Agradecido de estar donde paseo Con mis amigos, bro, no es nada nuevo Yeah, no es nada nuevo Ajá Yeah, no es nada nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!